Hola, estamos para compartir si Romero Comunidad Honorio ¡Activada! ¡Hola querido! Juan Honorio Tolosa Paz Astrólogo Vividor de la vida Hola, chica divina ¿Cómo te queremos? ¡Qué lindo el encuentro con Arlequín del otro día! ¡Qué golazo! Muy bien Buena charla tuvimos Buena combinación Muy linda comunicación Y charlábamos esto de que dos aspectos tan distintos de distintas miradas y sin embargo era todo coincidía Espectacular Bueno, son los tiempos que se vienen Son estos tiempos Mi amor Hoy es sábado 2 de septiembre del 2023 Contanos ¿Qué hay en el aire? La luna está en Aries ¡Agárrate, Catanita! El 4 se pone Venus directo Toda la semana que comienza a partir del día 2 Que hoy es luna en Aries que es luna de acción dinamismo y ejecución frontal Es una luna frontal franqueza y autenticidad del ser Así que va a ser muy bueno este sábado y domingo ¿Qué más? Decinos más Con eso solo no podemos no llegamos ni a la esquina Lo que pasa es que están los planetas retrógrados Plutón está retrógrado Mejor 28 grados Neptuno está retrógrado a 26 grados Urano está retrógrado a 23 grados Saturno está retrógrado a 3 grados de Pisces y Júpiter el día 5 se pone retrógrado a 15 grados de Tauro Entonces evidentemente al haber 5 o 6 planetas retrógrados el trabajo es interior no hay mucho para manifestar hacia afuera no más bien es un trabajo interior paciencia paz perseverancia constancia compasión y empatía natural a uno mismo y a los demás Estar fluyendo con el ruido de la vida en el gen de la existencia Bueno aprovechen a todos les digo aprovechen para hacer un trabajo interno con todos estos años con todas estas herramientas que venimos juntando y sabiduría porque a mí hace dos años me decías un planeta retrógrado y me daba igual no entendía Hoy gracias a todos los sábados con honorio empezamos a comprender otros lenguajes entonces integremos toda esta sabiduría hacia adentro aprovechando el otro día te preguntaban estábamos en un grupo de gente y te preguntaban para firmar papeles es momento entonces decirle a la gente contratos temas jurídicos No Mercurio no hasta el día 31 hasta el 30 de septiembre está en asombro o sea el día 15 de septiembre Mercurio se pone directo se pone directo a muy pocos grados si hay que volver a los mismos grados se pone directo a 8 grados de Virgo y tiene que ir a 21 grados de Virgo que cuando se puso el retrógrado el día 28 el día 28 de 27 ¿cuándo se puso el retrógrado Mercurio? ¿verdad? Mercurio se puso el retrógrado el día 23 23 de agosto y realmente para firmar algo a partir del 2 de octubre bueno a partir del 2 por ejemplo intervenciones quirúrgicas también tiene que ver bueno lo que pasa que no sé a menos que sea de urgencia claro perfecto si hay que programar a partir de octubre del 2 de octubre del 2 de octubre mi amor algo más en estos tiempos particularmente en esta semana que sí y que no no yo creo que hay que tomárselo todo con calma todo no toda semana todo no con calma hay que estar fluyendo tranquilamente con uno y tener la paciencia suficiente como para el trabajo interior esto es un trabajo interior que estamos haciendo estamos trabajando de crisálida para que nazca la mariposa la mariposa nace el 28 de octubre con el eclipse de luna hay dos eclipses en octubre uno que es el día 14 eclipse de sol el sol el 14 de octubre que cae día sábado se pone el sol en libra 20 grados y la luna en libra 20 grados eclipse solar y después pasamos al eclipse de luna total que es el día 28 que es el sábado 28 con el sol en escorpio y la luna en tauro luna llena y eclipse lunar o sea que el circuito comienza a caminar cuando Saturno se ponga directo que va a ser el día 5 el día 4 de noviembre se pone directo a cero grado de San Quintana acuérdense que Saturno entró a cero grado de perdón de Pisces a cero grado de Pisces el 7 de marzo y después retrogradó a partir del a partir del 11 de junio empezó a retrogradar ahora está a 5 grados y se va a poner a cero grado y ahí se pone directo el día 5 a ver que 10 si el día sábado 4 de noviembre se pone directo a cero grado o sea que este año es prácticamente el inicio comienza de alguna forma a partir del mes de noviembre del 2021 se inician las cosas hacia afuera escúchame una cosa bueno tengo dos temas dijiste que la mariposa empieza a nacer en el eclipse de luna del 28 de octubre así es ¿qué querés decir con que empieza a crecer la mariposa? es despertar la conciencia lo que pasa es que estamos en despertar es permanentemente la conciencia estamos despertando la conciencia totalmente de todo este año a partir del 7 de marzo es muy fuerte es verdad eso sí pero tú no vas a estar en piscis acuerencia hasta el 14 de febrero del 2026 escúchame esos dichos maravillosos que a vos te gustan de esos de los de los animales y toda tu beta de de veterinaria ¿cuál sería el dicho de esta semana? ¿por dónde viene? el dicho es como carancho torniquete temblequeteando vas a quedar carancho de torniquete parad ¿cómo es? un carancho torniquete un alambrado donde hay unos torniquetes para ajustar los alambres en el campo y el carancho que es como un chimango más grande se para ahí y se empieza a mover de un lado para el otro porque es muy pesado y para quedar la gente va a quedar temblequeteando como carancho torniquete si no se mueve si si se queda tranquila no pasa nada pero si se quiere mover va a quedarse temblequeteando claro o sea que la sugerencia es quieto estar tranquilo en la casita de uno estar leyendo cosas que le interesen estar en paz consigo mismo armónico estar en conciencia consigo permanentemente atención a la conciencia del espíritu y del alma lindo ¿no? que lindo que aunque sea los ostros nos den un voleo para llegar a ese momento de introspección de encontrarnos a nosotros si no en junio del 2025 se van a enterar lo que vale un peine se van a enterar lo que vale un peine así dicen en España te traer lo que vale un peine que lindo me encantó bueno mi amor gracias por estos sábados quería algo más no quiero algo más estoy hablando bueno pero no porque tengo miedo que nos vayamos no te vas tranquila gracias por estos sábados porque pensarnos con vos con tu experiencia de vida con todo este conocimiento nos abre otros puntos de vista en este despertar que es tan importante esto que decíamos del encuentro con Arlequín estas distintas aristas estos distintos enfoques nos enriquecen contanos vos tu experiencia con esto porque estamos todos los sábados desde hace años mi amor si el ojo observando cambia el objeto observado se cambia la percepción y se cambia la vida ampliar la conciencia a través de la percepción que tenemos con respecto a que estamos vivos en la tierra para que vivimos a donde vamos y quienes somos cual es nuestra misión venimos a cumplir cada uno tiene que cumplir con una misión que indicaba un propósito de vida hay que averiguar el propósito eso te iba a decir en la carta aparece el propósito no es material no es tener 5 propiedades y 28 autos y viajar por todo el mundo el propósito tiene que ver con el propósito de lo que dicte el alma hay que tomar contacto con el alma de una persona que es lo que siente el alma eso es lo importante no es lo que siente la mente la mente puede pensar que siente pero si piensa que siente no siente nada claro Honorio en la carta natal aparece cuál es esa misión de vida ese objetivo se puede ver un autógrafo un clasificador de semillas le puede decir a la persona qué clase de semillas qué cualidades y potenciales sintéticas tiene para desarrollarse lo que vino a hacer claro es un clasificador de semillas qué cualidades tiene la semilla para realizar no salió en la carta que nos hizo él no le comentaba así que en la carta que nos hiciste a nosotras nos sale esto y veníamos con formaciones desde otro lugar abogadas artistas cualquier cosa y terminábamos pero estaba en la carta la carta compuesta a ustedes dos está la comunicación el lenguaje del alma eso es lo que vino a informar 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 para compartir bueno el mismo título que tiene el programa que ya en la radio era para compartir así que por algo es dale escúchame honorio el 22 de octubre de 2023 qué astros tenemos arriba de este cono sur el domingo 22 de octubre está la luna en acuario y está Plutón cuadrándole al sol el sol en Libra es el día que cumple Milay Milay cumple el 22 de octubre del 53 años porque es el 22 de octubre del 70 Javier Milay el día de su cumpleaños es la extensión así que vendrá la transformación de Argentina luna en acuario luna en acuario el que asuma el 10 de diciembre más allá del balotaje el que suma el 10 de diciembre está 2 a 0 vamos en el partido entre partidos partiendo 2 a 0 ya lo vamos a ir diciendo sábado a sábado lo que se viene viene picante este fin del 2023 sobre todo en Argentina hasta el 26 tenemos pero todo el mundo también te amamos te amamos gracias por estar siempre con nosotras gracias por todo lo que nos aportás por todo lo que sumás gracias por tu conocimiento por tenerte cerca querido es hermoso gracias divina los agradezco corazón y de alma te mando un beso muy grande y estamos en contacto siempre siempre te amamos besos hasta luego chicas chao mi amor mua mua